Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! Naden, naden, ya viene el tiburón Naden, naden, ¿quién los va a alcanzar? Naden, 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 que ya viene el tiburón Naden, 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 ¿quién los va a alcanzar? Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! Naden, naden, ya viene el tiburón Naden, naden, ¿quién los va a alcanzar? Naden, 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 que ya viene el tiburón Naden, 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 ¿quién los va a alcanzar? Un pececito se fue a nadar Solito, solito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! Un pececito se fue a nadar Solito, solito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! ¡No, no, 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 no! ¡Me regaña mi mamá! Naden, naden, ya viene el tiburón Naden, naden, ¿quién los va a alcanzar? Naden, 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 que ya viene el tiburón Naden, 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 ¿quién los va a alcanzar?